El año pasado tuvimos un curso exitoso con lo que tiene que ver con la poda del arbolado urbano desde la Subsecretaría de Medio Ambiente y desde la Comisión del Arbolado Urbano se está trabajando fuertemente con eso, así que la idea es captar nuevos emprendedores y empleados de pymes para que conformen el registro de podadores habilitados de acuerdo a la normativa vigente, la 2131, la cual prohíbe y sanciona todo lo que tenga que ver la práctica sin carne habilitante. Como decíamos, es propender a jerarquizar una actividad independiente que muchos lo hacen por necesidad, por subsistencia, pero que requiere conocimientos, por eso el registro. Totalmente, es un registro, es una capacitación donde es prácticamente netamente 100% práctica, hay una parte teórica que tiene que ver con la comercialización, sí, la idea es profesionalizar al emprendedor, ya sea al independiente o al que pertenezca a una pyme como la cooperativa eléctrica, como el Río Colorado Televisión, donde su trabajo indirecto tiene que ver con esto, ¿no? Bien, ¿cuándo comienza el curso? ¿Cuándo vence la formulación de las inscripciones? Bien, el curso tenemos fecha probable del 23 de mayo, así que estamos, ayer largamos la preinscripción que sería hasta el 18 de mayo. Hasta el 18 de mayo, ¿hay un cupo limitado? Sí, hay un cupo limitado, la idea es hacer dos grupos de 10 personas, como para que sea bastante personalizado y bueno, cada participante tenga todos sus elementos, todos sus insumos y sus herramientas para poder hacer la práctica. Bueno, un capacitador que tiene pleno conocimiento de esto como Ricardo, ¿no? Totalmente, Ricardo el año pasado demostró todo lo que sabe, así que confiamos en él, superó ampliamente nuestras expectativas, así que este año esperamos lo mismo. Bueno, convocatoria para hombres y mujeres. Totalmente, hombres y mujeres. Porque, vamos a decir aquí, tener y contar efectivamente con podadores en el tiempo nos va a brindar a todos precisamente ir cumpliendo con las ordenanzas del marco del agrado público. Digo, no es casualidad que se va a elegir también el barrio del Rosario como el lugar donde hacer las prácticas. Sí, sí, como bien lo dijiste. Si bien desde el municipio se pide que se cumpla con la normativa, nosotros también tenemos la obligación de preparar a esas personas y por eso en el marco de esta capacitación se brinda al carne habilitante bajo supervisión de la Subsecretaría de Medio Ambiente y de la Comisión de Arbolado Urbano. A ver, por último, recordamos la ruta de la preinscripción. Sí, es a través, nosotros subimos la preinscripción en las redes sociales del municipio, de la Agencia de Desarrollo, de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Es un formulario o es un contacto? Es un formulario con simples preguntas, donde datos, si tiene experiencia, si cuenta con herramientas y bueno, después se va a hacer, una vez que se cierre la convocatoria, digamos, de preinscripción, se hace una selección. ¡Gracias!